Nos encontramos en la Plaza de la Victoria, en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, en la capital del estado de Puebla, en donde se congrega ya las personas que van a asistir a las exequias de la gobernadora Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y las otras tres víctimas del accidente aéreo de este 24 de diciembre. El acceso vehicular está cerrado, hay un fuerte dispositivo vial desde cualquiera de las subidas, digamos, al cerro de Loreto y Guadalupe, a los cerros de Loreto y Guadalupe. La prensa se la ha trasladado por medio de camionetas desde el centro de convenciones. Algunos de los invitados han dejado sus automóviles un poco más retirados, se les deja pasar hasta cierto punto y el resto lo tienen que hacer caminando. Hemos visto que han llegado algunos integrantes del gabinete conformado por la gobernadora, entre ellos el secretario de Finanzas y el secretario de Seguridad Pública. También podemos ver presencia de muchas personas, ciudadanos, que se han dado cita hasta este punto, pues para observar este homenaje. Se tiene previsto que la ceremonia inicie a las 15.30 horas. En ese momento será cuando arranque la ceremonia. Se pueden escuchar ya a lo lejos algunas serenas. Esto podría ser indicio de que se están trasladando los restos que se encontraban en la funeraria de la 31 Oriente. Hemos dado cuenta que desde temprana hora, un poco después de las 9 de la mañana, allí se trasladaron los restos de la gobernadora, del senador y del resto de las víctimas mortales. Sí, a nuestros amigos que nos están siguiendo, efectivamente, en el hasta bandera monumental, la bandera está a media hasta. Por supuesto, en el estado de Puebla es un momento de luto. Estos son los momentos previos al inicio de la ceremonia luctuosa que, insisto, se llevará a cabo en la Plaza de la Democracia, en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Ya se escuchan un poco más cerca las sirenas. Estamos entonces a minutos de que comience esta ceremonia. Una escolta de seguridad conformada por elementos femeninos comienza a desplazarse. Vamos a suspender esta transmisión, pero continúe con nosotros en unos momentos más. Daremos inicio a la transmisión en cuanto comience la ceremonia. Muchas, muchas, muchas flores, muchas coronas aquí en esta zona para despedir los restos. Gracias. 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 Gracias.